Rocío Ventos, sos miembro de la red de clubes. Quería consultarte, bueno, cuáles son las condiciones en las que se encuentran los clubes actualmente en relación al sostenimiento de los mismos. Bueno, la realidad de los clubes es un poco, por suerte recientemente acaba de salir un informe que se presentó otra vez la Universidad Nacional de Avellaneda, que fue un informe, una estadística nacional, donde Santa Fe fue la segunda provincia más encuestada después de Buenos Aires. Y los datos que reflejan se acercan muchísimo a la realidad de todos los clubes. Rosario como una ciudad grande que tiene, de los 2.000 clubes que hay en la provincia, 400 están en la ciudad de Rosario. Entonces también acá la estadística marca esos índices. Estamos hablando de un alto porcentaje de clubes en déficit, con deudas bastante importantes, principalmente en lo que respecta a tarifas de servicios. En relación a estos servicios, ¿cómo resulta el tema? Bueno, después de una nueva elección y un nuevo gobierno. Bueno, nosotros hemos tenido desde junio del 2016 el beneficio del 50% en luz y agua, que eran los servicios que estaban dentro de la órbita provincial, no así el gas. El gas siempre se pagó al 100% a tarifa ni siquiera diferencial. Así que eso ha traído muchas complicaciones. Algunos clubes de barrio muy chicos han prescindido de la red de gas natural y han vuelto a la garrafa, al gas envasado. Otros clubes con pileta, bueno, han tenido terribles dificultades. Concesionarios que se han ido porque han dejado de ser rentable y esas piletas quedaron en manos de los clubes, de sus comisiones directivas. Y bueno, ha sido un proceso bastante crítico que arroja un resultado al cierre del año 2019 de un alto porcentaje de clubes en déficit. En relación a esta cuestión, estos aumentos, ¿no es cierto?, se han visto reflejados en las cuotas y ¿cómo ha afectado a los clubes esta situación? Sí, la realidad indica que el aumento a lo largo de estos últimos cuatro años ha sido, en lo que es tarifas de servicio, ha sido de un 3.800% en cada uno de los servicios que se abonan y los aumentos de las cuotas sociales de los clubes no han superado el 100% de aumento. Es decir, que un club que en enero 2016 tenía una cuota de 50 pesos, a diciembre de 2019 cierra con una cuota de 100 y clubes con cuotas de 200 pesos a diciembre han cerrado con cuotas de 400. O sea que hay un desfasaje importante entre la posibilidad de los clubes aumentar la cuota social, que no ha sido grande porque también tenemos que hablar de un contexto social en el cual la familia pierde también poder adquisitivo por estas mismas situaciones que atravesamos los clubes, lo vive cada uno en su casa. Y lo primero que recorta es la cuota del club. Nosotros desde la red y más por los clubes que integran la red, que son bien clubes barriales, hemos luchado mucho por la contención, por contener a los niños, a los adultos, a los jóvenes dentro del club y bueno, y eximirlos del pago de la cuota, estudiar caso por caso, ir a buscar a los chicos que se iban para ver cuál era la situación y ver si el club podía seguir sosteniéndolo. Así que bueno, cuando vimos que el pago de la cuota, estábamos hablando de un 40% de la masa societaria que no abonaba la cuota social, tuvimos que también paliar esa situación y sostener el club y sostener a los chicos adentro pese a esa situación. Entonces era imposible pensar en aumentar. Si ya no te podían pagar 100, no te iban a poder pagar más y se han congelado las cuotas, ya te digo, con un aumento que progresivamente ha llegado al 100%, pero si hubiésemos tenido que aumentar a la par de los gastos, o sea, intentar llevar el ingreso genuino al gasto corriente, el aumento fue desproporcionado. La realidad entonces es que este subsidio que venía de la provincia, el 50% en agua y luz, ha resultado positivo de alguna manera para los clubes y como una ayuda importante. ¿Ha habido diálogos para el sostenimiento de este subsidio con el nuevo gobierno, con el gobierno de Perotti, en este caso con el ministro de Deportes de la provincia? Sí, ha sido una gran ayuda el 50%, nosotros lo hemos dicho a lo largo de estos años, desde 2016, que se formó la red y que se formó un poco también en base a esto que nos estaba pasando a todos, es decir, cómo lo hacemos entre todos para resolver este problema que nos veníamos encontrando con la cuestión tarifaria. Y a eso sumarle el costo de la logística, de comprar pelotas, de infraestructura y demás, y el 50% realmente sí fue una ayuda, pero como hemos dicho siempre, no ha sido suficiente porque nos faltó la ayuda a nivel nacional. Nosotros tenemos la ley 27.098 que nunca fue reglamentada, esa ley prevé una tarifa social diferencial para los clubes que sería un 40%. Si nosotros hubiésemos logrado obtener los beneficios de esa ley sumado a los beneficios que otorgaba la provincia, eso sí hubiese sido realmente la ayuda o el sostenimiento que los clubes necesitábamos desde el Estado y en esta situación crítica. Entonces, bueno, hoy estamos planteándonos, como ya con el 2020 iniciado y con un cambio de gobierno en todos los niveles del Estado, estamos hoy planteando en la continuidad de este trabajo, pidiendo que se sostengan las políticas públicas que benefician a los clubes, las que haya que mejorar que se mejoren, como por ejemplo una de ellas es el Plan Abre, que incluso hay un proyecto de ley, porque tiene algunos ítems que discrimina ciertas cuestiones, como por ejemplo si se considera o no al barrio o a la zona zona de riesgo y demás. Y bueno, hoy estamos en una situación muy compleja donde un barrio que uno lo puede considerar residencial también a través de esas situaciones en la que los niños de ese barrio necesitan, deben y tienen que ser contenidos. Entonces hoy tiene que ser más amplio el Plan Abre, tiene que abarcar a toda la provincia sin distinción. Y bueno, queremos trabajar este año para sostener lo que está y que está bien, porque no está bueno eso de que cambia de gobierno y cambia toda la política. No, lo que está bien hay que sostenerlo, hay que continuarlo, y lo que necesita perfeccionarse tiene que ser perfeccionado. Y necesitamos sí tratar de llegar al diálogo con el gobierno provincial, a través de quien corresponda, y ver qué va a pasar con todo esto, porque nos preocupa, porque tenemos que seguir con los clubes abiertos, y tenemos que conocer cuál es la idea del gobierno que acaba de iniciar. Personalmente para vos, bueno, ya se sabe cuál es el objetivo y la cuestión social que tienen los clubes de barrio, pero personalmente para vos, qué significa que Estado y esta institución tan importante como lo es un club de barrio puedan funcionar mancomunadamente y que el Estado apoye significativamente al club. Mirá, yo tengo 20 años en la dirigencia de clubes de barrio, y siempre lo digo y cada vez noto que más personas entienden esto, de que los clubes son una parte del Estado que está administrado por personas que no cobran para hacerlo, que lo hacen de corazón, por un sentido de pertenencia, porque han sido deportistas, porque han crecido ahí de una u otra forma deportiva, cultural, artísticamente, se han desarrollado en ese espacio, los sienten así, sienten la camiseta, el cariño, se convierten un día en dirigentes y siguen trabajando para sostener ese espacio que los contuvo a ellos durante muchos años, en general la experiencia de los dirigentes de los clubes de barrio, y nos hemos convertido en un espacio de contención, que si, yo quiero que cuando hablamos de clubes de barrio, que piensen en todos los clubes cerrados, ¿qué pasaría? ¿qué haría el Estado si de pronto cerraran todos los clubes y el Estado tendría que salir a contener a esos miles y miles de niños, jóvenes y adultos que día a día transcurren en esos espacios? ¿qué pasaría? El Estado no podría hacerlo, entonces creo que si nosotros, los dirigentes, le estamos dando esa posibilidad de hacer este trabajo con amor, por amor, y buscando siempre sostener la contención, porque eso es fundamental. El chico que crece adentro de un club, que tiene esa rutina de salgo del colegio y me voy al club, y crece ahí adentro, es un chico que crece sano. Eso no está en discusión, te lo va a decir cualquier persona, cualquier estadística de cualquiera que haya pasado o haya transcurrido su vida de esa manera, que son adultos sanos. Entonces, bueno, el Estado tiene que entender, esto lo venimos peleando, y cuando logramos la ley nacional, 27.098, creo que habíamos llegado a ese punto de comprensión, de entender a los clubes como espacios fundamentales dentro de una sociedad, y que el Estado tenía que responder. Y bueno, durante cuatro años se estancó, no haberlo reglamentado fue un estancamiento, pero confiamos que con este cambio tenemos que volver sobre esas bases, volver a poner la discusión sobre la mesa, y que por fin el Estado se haga cargo.